Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Félix Pastrana La Explicatrix y sean ustedes bienvenidos a un mini roja este segmento en mi canal donde yo tomo un tema en particular de las cosas que yo menciono en roja mi show de cuatro horas semanal que hago en ese mismo canal lunes y se los traigo a ustedes en versión un tema por video para que sea fácil de compartir y también fácil de encontrar. Luego se quedan en lo rojo así como dándole. Ok, lo dijo el minuto 52 y creo que aquí va. No, no era ahí. Cuando es que era mini roja, la versión portátil, pequeña, rápida, simple y eficiente de roja. La versión que sí espero que le den compartir, porque bueno, también porque neta, mucha gente a veces me escribió y me decía güey, la neta, en qué episodio fue que hiciste eso? Y yo así buscando también antes de seguir. Me gustaría no más darle un agradecimiento a Alejandra Lara, a Falefe, por editar estos videos y hacer que esta sección sea posible. Es una pasadita por su canal o por lo menos escriban, sepan que hay más gente aparte que Ofelia detrás de estas cosas. Gracias Ale. Hoy quiero platicar de una cosa que si bien es posible que ustedes hayan escuchado a sus propios padres, seguramente y es más, con garantía. Yo sé que lo escucharon de sus abuelos y estoy hablando de ese clásico comentario que es la gente de las generaciones anteriores acerca de cómo las cosas eran hechas para durar mucho más que normalmente se comunica como a cosas de viejo ya cansado, que tiene rabia con el mundo y que la sombra, que una cuchara no dure lo que duraba en su época. Hey, las cucharas se pueden romper si las usan demasiado. Pero bueno, si ustedes han estado en este planeta por más de 20 o 30 años, capaz si se habrán dado cuenta de cómo los coches de antes eran hechos con metales, como más metales o como hay productos que la neta, neta se ven viejos porque pesan más, se sienten como de una consistencia diferente o del otro lado les ha tocado deshacerse de productos que siguen siendo buenos, simplemente que hoy en día no sirven para nada, como tirar unos audífonos medianamente viejos o una consola de videojuegos de hace 10 años que es como que ya no saben bien qué hacer con ella. Hey, fuera de broma, hay un mercado de coleccionistas de videojuegos, guarden sus juegos y vendan los a buen precio o hasta celulares viejos que como que cinco años se comienzan a pilar en el cajón y la neta, neta no sabes bien qué hacer con ellos. Ahora te das cuenta que son inútiles, pero bueno, hoy me asomo en este video justo para decirles que en efecto eso de lo que se quejan sus padres y sobre todo sus abuelos es completamente real. Uno de los más más fáciles de comprobar esto es el ir a estos como restaurantes que todavía seguramente existirán en sus ciudades, no muy lejos donde yo vivo en la Ciudad de México, hay un lugar que está en funcionamiento desde los 50 y todavía mantienen esa como estética y funcionalidad de hace 70 años. Es que un poco de como en 70 años no creen que ya han mejorado algunas prácticas que siguen aplicando ustedes? Pues la verdad es que sí, pero te das cuenta que tenían otras que ya están más solucionadas en los 60 y 70 que lo que hoy. Pero como sea, es justo lo que quiero platicar. Bienvenides al mundo de la obsolescencia programada. Yo sé, yo sé, yo sé que para algunos de ustedes esto no va a ser un tema nuevo o pues ya lo tienen muy contemplado o lo mejor últimas se habrán dado cuenta cuando les tocó aventar por la ventana un iPhone o algo así que ya no saben qué hacer con él. Pero es que hay dos o tres cosas acerca de la obsolescencia programada que me parecen por lo menos bonitos de observar. Básicamente la obsolescencia programada es la determinación o programación del fin de la vida útil de cualquier producto literal, productos que están hechos para que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante su fase de diseño se torne obsoleto, o sea, deje de ser funcional, se vuelve inútil, inservible, cosas que ya nos ha tocado, falta de repuestos, que literal software ya no jala o que literal el modelo nuevo tiene la pieza A que es cuadrada y el viejo tiene la pieza B que es redonda y entonces ya no entran y mil y un mañas que se aplican para obligarnos literal a comprar modelos nuevos de cosas que ya tenemos. Para aquellos de nosotros que justo llevamos en este planeta 20 o 30 años, pues de cierto modo nos criamos ya en este modo de creación de productos literal para nosotros. Nuestros dispositivos gadgets, consolas de videojuegos y demás ya venían hechos con este modo de diseño y desarrollo. Y no es normal el considerar que una computadora vieja es algo que con el tiempo vamos a tener que tirar porque ya va a ser literal vieja. Pero el tema es que las cosas no han sido así por siempre. Hay un inventor de la obsolescencia programada que básicamente en 1922 propone un modo para que la gente compre más coches. Se llama Alfred P. Sloan, básicamente el presidente de General Motors, la empresa que construye coches, que literal es reconocido hoy por impulsar el cambio anual de estilos de los automóviles, pues del cual se deriva esta cosa que es la obsolescencia planificada. O sea, literal Sloan llegó a la empresa y se sentó a pensar cómo somos para vender más coches y decidió el mendigo que iba a tomar un modelo ya hecho, iba a cambiar básicamente el cómo sabe desde afuera y se lo iba a volver a vender a la gente. No solo eso, sino que él también comenzó a diferenciar las líneas de producción de General Motors, donde literalmente tenías una fábrica que hacía una cantidad de modelos como más o menos similares según sus capacidades de producción. Él tomó y creó las marcas de Chevrolet, Pontiac, Osmovik, Buick y de Cadillac para que básicamente de lo que sea que se estuviera produciendo en la misma fábrica le podrían cobrar precios diferentes a cada consumidor, sin que se sientan que están comprando algo inferior. Por así decir, si tú tienes varo, pues compras de la marca por allá arriba y si no lo tienes, pues compras de la por acá abajo y no te mezclas, aunque en últimas son literal casi que el mismo producto que está saliendo de la misma fábrica con dos o tres ajustes diferentes para diferenciarlos. Su primera propuesta fue tomar un modelo de Chevrolet que ya existía, que se llama el 490 y modificarlo para llamarlo el Chevrolet superior, donde de superior tenía que no era el del 22, sino es el diseño del 23. Pues como resultaron las cosas en ese momento, fue un exitazo total, porque Ford su competencia pues básicamente seguía vendiendo el mismo modelo de antes y no se sentía nuevo, mientras que la gente que estuviera comprando Chevrolet tenía acceso a este como bonito sentir de hoy mira como yo sí me estoy esforzando por tener algo más bonito que lo que tienen estas personas de antes. Suena raro, pero si lo piensan, esto es radical de por sí. A nivel de desarrollo de industria, básicamente estamos cambiando el paradigma de crear cosas porque las necesitamos a crear cosas porque sí, o sea, entienden que la decisión no es a inversión cero. Técnicamente tú como fabricante, apenas le entregues un producto a la sociedad, tienes que sentarte a inmediatamente tratar de hacerlo obsoleto o por lo menos tienes que saber cómo vas a hacerlo viejo, aunque nuevo lo tienes que vender diciendo que no hay nada mejor. Digo, evidentemente también las intenciones no eran necesariamente las más orientadas hacia el tener el mejor producto del lado del consumidor. O sea, todo esto no era necesariamente por el bien de la sociedad. Sloan también fue famoso por un supuesto plan que supuestamente sucedió, que está casi comprobado que sí, que sucedió de comprar todos los tranvías eléctricos que existían para luego tirarlos casi casi que la basura y arruinar el mercado de tranvías y sistemas de transporte masivos en la ciudad para que la gente tuviera que usar coches. O sea, si hoy en día 100 años después de esto estamos en un mundo que yo he dominado por coches que corren del petróleo y no tenemos sistemas eléctricos de transporte en la ciudad, es por culpa de esas cosas que hacía Sloan en ese entonces en los 20 para tratar de vender más coches y seguramente todos los CEOs de empresas cocheras desde ahí en adelante. Pero no entienden, todo comenzó ahí con ese güey. Esta idea de producción bajo fines de que se tiene que volver a rehacer, es una idea radical que se propuso y que en últimas se observó solamente en el sistema de producción de coches, pero que lentamente se comenzó a aparecer en otros lugares a medida que la gente se va dando cuenta que si tú como fabricante tienes X o Y piezas que tienes que vender y un inventario guardado, tienes que hacerlo atractivo para la gente que está comprando en ese momento. De hecho, hay una famosísima publicación que se hizo en un noticiario Influencia en 1928 que habla de cómo si alguien se atraviesa un producto que no tuviera desgaste alguno, entonces técnicamente estaría siendo un producto que sería una desgracia para la industria. Y pues bueno, fíjense que eso todo a fin de cuentas sigue siendo 1928. Ese año cuando el mundo americano estaba desarrollando sus capacidades de fabricación que no tenía desde décadas justito antes y que ahora están creando ese nuevo mercado capitalista estadounidense que hoy en día conocemos sumamente bien y que del otro lado también se fue al gorro en 1929 cuando comienza la gran depresión, porque mucha gente sobre invierte y mucha gente a la par se sobre en deuda y pues se topa Estados Unidos en una situación donde realmente tiene que encontrar nuevos como límites del cómo debe o puede producir para que en última se reactive su economía. Digo, hay un buen de motivos por la cual la crisis de 1929 fue la gran depresión, pero traigo esta colación porque hay una publicación sumamente importante en el tema de la obsolescencia programada en 1932. En este caso se presentó una gran idea por Bernard London, que es un inversionista en bienes raíces de Nueva York, muy conocido en el mundo industrial de la época, donde literalmente es un escrito de una idea que le pide al gobierno estadounidense que obligue a toda la manufactura del país a que sea hecha con obsolescencia programada en mente. Literal estaba diciendo al gobierno de Estados Unidos saben que deberían de hacer que todos los productos que se hagan en el país tengan una fecha legal de caducidad. Casi casi que ilegalizar las tostadoras de más de cinco años o algo así. Digo, evidentemente la idea está planeando que el gobierno se encargara de reciclar estos productos o que por lo menos de cierto modo tomara estas cosas que ya no sirven y les diera algún uso en otro lugar. Pero lo importante aquí es notar que justo ya en ese entonces existían personas que se sentaron a pensar que esto puede ser un buen modo para reactivar esta economía que se fue al caño y que luego se acabó realmente reactivando cuando Estados Unidos entró a la guerra. Pero eso es otro tema para otro video. Pero pues como se ha traído esta colación nomás para que sienten cabeza de cómo estaba pensando la gente en 1928 al 36, póngale más o menos, o sea, como la época de nuestros abuelos. Justo una de estas cosas horribles del mundo de la obsolescencia programada salió a literal luz cuando se encontró que había literal un acuerdo secreto entre la manufactura del mundo, del foco, el bombillo, la luz, esa cosa hecha de vidrio que tiene un filamento adentro que ustedes conectan y ilumina. Como sea, el punto es que salió a luz que había un acuerdo entre los manufactureros de los focos para limitar la vida útil de sus productos. Literal un día se reunieron y este cabal de industriales decidieron que le iban a poner un límite máximo de 1000 horas a cualquier foco que se pudiera vender para uso sea industrial, sea militar o sea de casa. Y hasta después de la Segunda Guerra se descubrió que en este cabal de industriales hasta se multaban entre sí si tenían productos que duraran más de 1000. El tema es que los focos no es que duraran 1500 si decidieron limitarlo a 1000 por fines arbitrarios, sino que los focos duraban muchos, muchos años. De hecho, todavía 117 años después de que se instaló, hay un foco que sigue prendido, instalado en Estados Unidos, en una estación de bomberos y de cierto modo está prendido y solamente por fines históricos, porque de hecho hoy en día consume más energía de la que genera. Sin mencionar que el pobrecito ya está iluminando así todo rojo cansado. O sea, no ilumina ni madres, pero de cierto modo esto comprueba que estas piezas estaban hechas para durar más de 42 días, que eso es lo que son 1000 horas. Me explico nomás hasta preguntarte qué otras cosas tenemos nosotros que podrían durar mucho más que están diseñadas para que duren nada. Bueno, bueno, hay unas muy evidentes. La tinta de la impresora obviamente dura mucho menos de lo que debería de durar. Hay muchos trucos y mañes de hacer que la tinta dure mucho más y se ha comprobado que todo está hecho para que tú sigas comprando cartuchitos. Pero yo a veces me pregunto si por ejemplo las teles, los monitores, esas cosas del mundo de la tecnología que literal un día de repente deciden dejar de funcionar, podrían durar más. O sea, no, no mamen, son 117 años versus 40 días. Sobre decir que nadie salió multado, sino simplemente salió a luz lo rampante que puede ser el capitalismo que lleva a que esta gente se coordine para hacer este tipo de cosas. Pues sí, hoy en día ya que estamos llegando al cumpleaños número 100 de que Alfred Sloan le presentara el mundo lo que era la obsolescencia programada, pues evidentemente nuestra obsolescencia de hoy es bastantes veces más desarrollada que lo que se tenía en ese entonces. Básicamente lo que quiero decir es que muchas empresas han probado una cantidad de tácticas marranas para hacer que compremos sus dispositivos o sus piezas más unas que funcionan muy bien, unas que ni nos hemos dado cuenta y unas que literal ya como que normalizamos diciendo pues sí, así se hace. No, pues los productos no pueden durar para siempre, no? No más para hacer ejercicio va a tomar Apple como ejemplo de todas las posibilidades básicas que existen de la obsolescencia programada que conocemos hoy. La primera y la más conocida, la obsolescencia programada. Básicamente este tipo de obsolescencia que se usa cuando tú prevés la duración de una vida de un producto que se reducía de lo que debería de ser. Y a veces literal incluyen dentro de los gadgets alguna pieza que hace que el producto deje de funcionar. Las impresoras son muy famosas por esto. Tienen un chip que en algunos casos puede deshabilitar, que le dicen a la computadora después de tal fecha ya no más, ya hasta aquí llegué. Lo siento. El próximo me hace el favor. Señor de un Windows 95 98 2000 o 10 o XP le dice usted al usuario que vaya y compre una impresora nueva porque yo ya. Número dos, está la obsolescencia indirecta. Esta que se genera cuando tú literal ya no tienes las piezas para operar lo que ya compraste. Clásico del iPhone que ya no tienes el cable cargador o que tienes un dispositivo con el cual usaba el gadget con tu coche, por ejemplo, y que ya no es compatible o literal de pano. Cuando Apple dice te acuerdas de computadora que compraste, que tenía un procesador G4, pues ahora todos los vamos a cambiar por Intel. Entonces ahí vas tú y cambias todas tus piezas para que funcione con los procesadores Intel de Apple y de repente unos años después te dicen no saben que ya vamos a usar procesadores Intel y vamos a usar la tecnología nueva hecha por nosotres y entonces vamos a cambiar todo otra vez. Lo siento a Dios. Pero pues hay técnicas de uso y obsolescencia que en últimas nos medio engañan a pensar que las cosas son así o que son planeadas de un modo, pero pues que el otro lado funcionen de modos tantito más indirectos, que no nos sentimos que nos están engañando para que compremos una pieza nueva, como la número tres, la obsolescencia funcional por defecto, que es cuando el dispositivo que compras o el producto tiene una pieza que se rompe porque se rompe y ya está hecho para que dure justo eso, que pueden ser cosas muy mínimas. Tienes una olla que literal se le rompe el mango después de tantos meses de uso y eso está medido y planeado. O en el caso de Apple literal, sus dispositivos tienen vidas útiles sobre la batería y no te dan chance de poder cambiar la batería, por lo menos no fácilmente. Digo, menciono esto porque se los prometo que hay ingenieros de Apple y de muchas otras empresas que se sientan a pensar cómo hacemos para que esto dure dos, tres, quizás cuatro años máximo y entonces diseñan sus componentes internos para que literal tengan esa durabilidad. Y luego está mi favorita, la número cuatro, que es la obsolescencia por incompatibilidad. Este es un caso especial de la obsolescencia indirecta. La obsolescencia indirecta es cuando tú tienes una computadora o un coche que necesita piezas únicas para poder reparar, para mantenerle su vida útil. Y pues literal no consigues esas piezas porque ya no se hacen, mientras que la obsolescencia por incompatibilidad se planea que las piezas de cierto modo literal dejen de funcionar con el próximo modelo que se esté vendiendo o con lo que consigas en el mercado. Y aquí estoy hablando de computadoras diseñadas para trabajar con DOS en un mundo que ahora pide que todo el mundo tenga Windows o de nuevo los cables del cargador que ya no funcionan porque literal son incompatibles. Y además es sumamente malvado porque suele ser que lo que pide la obsolescencia por incompatibilidad es que tú mantengas no solo que tu dispositivo exista, sino que como que la familia de dispositivos que operan alrededor también existan y en buen estado. No, como que si tú quieres jugar en tu Super Nintendo con el que jugabas desde siempre y por algún motivo rompes o dañas un control, pues ya los controles del Switch ni del Wii obviamente le van a funcionar. Entonces necesitas mantener que todos los dispositivos y periféricos que se aten a ese dispositivo que ya habías comprado sean también piezas que no se vuelvan obsoletas o que sean por lo menos fáciles de mantener, sobre todo en la realidad. Este es rudo, la neta es difícil. Y luego la quinta, que es de lejos la más malvada, que es la obsolescencia psicológica. Está donde te dicen a qué chido que compraste ese dispositivo. Es que yo tengo uno más cool porque es del año. Por motivos que nunca he logrado entender muy bien, hay gente que se siente mejor teniendo un coche del año versus un coche del año pasado. Por algún motivo eso les hace mejores personas y digo entiendo, entiendo que estrenar productos y calar productos nuevos que nadie ha visto es divertido, pero en últimas también la neta neta que coches de este año versus coches del año pasado son sumamente similares en donde sea que lo vean, a menos que el del año pasado esté hecho un desmadre porque el usuario lo volvió un desmadre. Cosas que no tienen nada que ver con el producto en sí. Me explico, creo, creo, porque si el producto está hecho para fallar y qué tal? Bueno, en fin, el caso es que la obsolescencia psicológica es no solo sumamente investigado, sino que además sumamente trabajado por la gente que viene del mundo de la mercadotecnia, gente súper malvada, súper malvada que se sienta a literal pensar en el cómo hacemos para convencer a la gente que lo que tienen no es tan cool, que básicamente es un reto espectacular, porque quiere decir que después de venderle al mundo que lo que acabas de comprar, lo más cool que hay, automáticamente te tiene que comenzar a vender, que lo que compraste ya no es lo más cool que hay. Es como una esquizofrenia del consumo del producto, no? Mira el mejor teléfono. Diez segundos después no está tan chido. Ahora hay uno más cool. Espera, no me acabas de decir que eran. Aunque bueno, hay un primo menor de la obsolescencia psicológica que quizás podría ser considerado tantito más malvado, pero pues que le ata más bien a esto que ya viene con el sentirnos parte de un grupo y es la sexta propuesta. La obsolescencia por estética que esto se suele ver más en el mercado la ropa y este consumo de cosas que estamos como que acostumbrados a pensar que va a durar literal meses. No sé si se han dado cuenta que el diseño de los tacones literales delgado, flaco, delgado, flaco, delgado, flaco con el pasar de los años. O si no les interesa ver zapatos o tacones, no se han dado cuenta que los diseños de los coches son literal cuadrados un año, luego redondos el otro, luego cuadrados un año, luego redondos el otro. Para literal remarcar que lo que tú tienes este año es del año. La obsolescencia estética tiene como de malvado, que ni siquiera trata de decir que lo anterior es obsoleto, sino que simplemente lo único que está diciendo es esto es cómo se ve lo nuevo. Y entonces todo lo que tienes es lo viejo literal. La gente que hace ropa y moda una vez por temporada se sientan y se reúnen para tratar de coordinar entre sí cómo se hace para cambiar las piezas que estamos viendo ahorita para que se aten a una suerte de colores en particular, para que la gente sepa que esto es lo de este año. Si ustedes siguen los patrones de moda literal, podrían medio tratar de rastrear cuando se toma alguna foto, según si la ropa que se está usando en ese momento es de el color que estuvo de moda en ese momento, asumiendo que la persona de la fotografía es una persona que se viste la moda. Pero bueno, como sea la obsolescencia estética, también salen los gadgets. Obviamente, porque cada vez que sale un teléfono nuevo nos dice mira cómo te estamos viendo un teléfono que es más delgado que el anterior, que es súper delgado, bastantes veces más delgado que el teléfono anterior, que ya te habíamos dicho que era muy delgado, pero este es varias veces más delgado que el que era delgado. Y entonces el anterior ahora es grueso. ¿Cómo le ves? Y pues si ustedes ahorita están sentados pensando Ay Ophelia, eso es normal. Eso es lo que hacen las empresas y las industrias. No hay que van a vivir Ophelia, por favor. Es divertido que nos cambien las cosas y todavía no les parece que eso es malvado. Pues entonces consideren que hay obsolescencia por notificación. El séptimo modo en esta lista de técnicas que se usan para hacer que los productos sean obsolescentes, donde literal las empresas se voltean con el consumidor, le dicen así, eso que tienes en la mano va a estar caduco en tal fecha. Tú de no, 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 espera. Pero si todavía funciona así, pero es que crees? A partir del 6 de julio del próximo año ya no va a funcionar para nada. Es tecnología muchas veces se esconde detrás de un es que mira, hacemos esto porque estamos velando por tu seguridad. Sí, literal, vamos a cambiar todo el sistema operativo, el teléfono que ya tienes, que funciona muy bien, que además comprobado funciona muy bien y lo celebramos en el evento de lanzamiento porque queremos que tengas un teléfono más seguro y además donde te aprietan las tuercas. Es que si tú no tienes la última versión del sistema operativo, entonces no puedes descargar aplicaciones o de nuevo ser parte del ecosistema que pide que tengas el último sistema operativo. Si algún día se han sentado a pensar lo complejo que sería tener un iPhone de hace varias generaciones, como lo podría hacerte en un iPhone 3GS corriendo las aplicaciones que están disponibles en ese momento, les cuento por qué no más conseguir Twitter de la versión de ese iPhone ahorita es difícil. Y luego si lo consiguen, conseguir que la aplicación de Twitter de ese entonces se conecta al servicio de Twitter de hoy capaz y tampoco funciona neta, salvaguardar tecnología y estas cosas que hacen los coleccionistas de hoy en día, donde tratan de hacer museos del cómo funcionaban los teléfonos y las consolas de videojuegos de hace no más 10 o 20 años. Es reto titánico. Es bien difícil porque el mercado se come a sí mismo. Es un uroboros del consumo que va borrando lo ya hecho, por lo menos para las cosas nuevas, pero con sistemas malvados, donde de paso no he acabado con la lista. El número 8, que es posible que conozcamos gracias a nuestro uso de celulares de hoy, es la obsolescencia por caducidad, donde de cierto modo lo que nos dicen del lado de la empresa es que si hicieran que sus productos duraran más de una fecha específica, entonces ahora ponen en riesgo nuestra salud o nuestro uso del dispositivo en sí. Apple en particular dice que sus pilas van a durar tanto tiempo y por consecuencia, si tú tienes un teléfono viejo, supuestamente la pila le va a durar mucho menos porque entra en modo de seguridad y entonces ahora va a proteger el procesador para que no se caliente, pues para que la gente compre teléfonos nuevos. Los teléfonos de Apple eran famosos por ponerse lentos después de cierta generación. Cada vez que sale uno nuevo, tu teléfono viejo se vuelve más lento. Y luego resultó que esto fue porque Apple estaba diciendo si es que las pilas caducan y entonces tenemos que proteger a los usuarios contra eso. Digo, hay algunos casos donde la obsolescencia por caducidad, la neta neta si vela por la seguridad de los usuarios, sobre todo cuando lidian con comida o con cosas de índole orgánica o con cosas que tienen piezas mecánicas que pueden de cierto modo poner en riesgo la salud de alguna persona en una cama movible y cosas de esos hospitales y así. Pero no obstante, el literal es la manufacturera diciendo vamos a hacer que esto dure hasta esta fecha de ahí en adelante. Estás en riesgo más te vale comprar el nuevo. Y mi favorito por ser el más malvado de todos y el que en algún modo busca hacernos sentir más que mejor por entrarle al sistema del consumo de la obsolescencia programada es el número 9, que es la obsolescencia ecológica, donde paradójicamente las manufactureras nos dicen ese dispositivo que compraste es horrible para el medio ambiente. Pero ojo, recuerden que hace no más unos meses nos estaban diciendo que es lo mejor que hay, que lo tenemos que comprar ya, 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 ya y que su manufactura es obviamente hecha con el medio ambiente en mente. Pero bueno, mágicamente cuando ya necesitan que tú cambies el producto, te salen a decir que lo que tú tienes es malo y entonces lo mejor que puedes hacer es de cierto modo reciclarlo. Apple literal tiene un programa de reciclaje donde tú le llevas tus dispositivos viejos y ellos se encargan de sacar todo ese metal de esos teléfonos viejos y volverlos a usar en teléfonos nuevos que te vuelven a vender. Además digo te pagan por el reciclaje y la internet es bastante desmasano hacer eso, que tira el teléfono a la basura donde quién sabe dónde acaban esas piezas de metal que pueden ser tóxicas y corrosivas y pueden arruinar algún ecosistema. Pero del otro lado consideremos lo que está sucediendo es compramos un dispositivo, lo tenemos por un año o dos y se lo entregamos a la empresa que no lo vendió y luego otra vez le compramos el mismo dispositivo a esta misma empresa. Y es posible que ese nuevo dispositivo tenga piezas de las que ya teníamos, solamente que ahora fueron recicladas y reusadas y entonces ahora nos sentimos más cool porque estamos ayudando el planeta. Pero la verdad es que no me deja impresionar el hecho de cómo nos venden dispositivos que sean tan pinches bonitos, que tengan nomás tan buen diseño y desarrollo, múltiples procesadores, una cantidad ridícula de cámaras, que manejen cientos de gigas de memoria y que además tengan una capacidad de procesamiento que neta, neta que no se veía cuando éramos niñas chiquitos con los computadores de casa. Un dispositivo de plástico y vidrio y metal que se acaricia llega un güey a la casa con comida, donde tienes a toda tu familia y toda la música del mundo. Y en fin, todas estas cosas maravillosas que hace el celular para que literal la empresa que lo manufactura nos diga así y de paso solo es bueno por un año. Se imaginan lo que sería darle un iPhone a una persona de 1960 y la cantidad de cosas que se podrían hacer con la capacidad de computación que hay acá adentro ubican ese cuento de cómo su celular tiene más capacidad de computación que la computadora que se usó para llevar a la gente a la luna. Pues ahora les doy este giro, no solo su celular y los múltiples procesadores que tienen ahí tienen mucha más memoria que esa computadora que se usó para llevar a la gente a la luna, sino que la tarjeta SIM que usan dentro de su celular, que por si no sabían, es una computadora de por si tiene solita esa tarjeta, más capacidad que la computadora que se usó para llevar a la gente a la luna. Por si tienen curiosidad, la tarjeta SIM lo que hace es que calcula números cifrados para avalar si literal un email puede activarse con esa SIM y tiene un sistema de cifrado entero y memoria y un pequeño sistema para interpretar código, para que se le puedan programar cosas a la SIM. En fin, a la próxima que tienen la SIM a la basura piensan que están tirando una computadora por si se quieren llenar de culpa o algo así. O sea, es impresionante pensar que para un dispositivo tan impresionante como lo es el iPhone, igual y te digan esto en tres años ya valió gorro. Y es que entonces justo este tema es súper entretenido de observar, porque por supuesto que suena una de esas cosas que son requete mega malvadas que nos vendieron, que hoy en día ya normalizamos y que se hicieron por imposición. Pero de nuevo volviendo a lo que estaba diciendo cuando comencé el video, el motivo por el cual sus papás y sobre todo sus abuelos se quejan de esto, pues es porque si bien se le impuso al consumidor, realmente también se tuvo que vender internamente en el mundo del diseño de producto. Pensemos en un mundo en el cual un grupo pequeño selecto de empresas de repente dice vamos a rehacer nuestros productos para que duren poco. Evidentemente lo primero que va a suceder es que la empresa competencia que está haciendo cosas para que duren un chingo de tiempo van a salir a decir un para qué compras algo que se te va a acabar en un año o en dos. Compre el mío que va a ser para siempre y es que aquí justo es donde llega la belleza del cómo se le vendieron estas ideas al mercado capitalista de producción estadounidense en eso de los cincuenta. Así como existe un creador de la idea de la obsolescencia programada en 1922, en los cincuenta está Brooks Steven, un diseñador industrial que se le conoce por literal presentarle al mundo el concepto de la obsolescencia programada. Dijo de entrada, él no clama el crédito por inventarse la obsolescencia programada, pero casi casi que le dedica su vida o por lo menos un gran tramo de su vida a vender la idea a varios diseñadores industriales del momento del cómo si quieren sobrevivir en un mundo de alta producción, pues tienen que hacer alta producción. Hay un discurso que se volvió muy famoso en los cincuenta donde él presenta la idea y explica cómo justo el tener obsolescencia programada es lo que rescató a varias industrias en la época de la Gran Depresión porque eran empresas que seguían produciendo cosas así y hubieran hecho productos. Plan de obsolescencia, el deseo de la parte del consumidor de tener algo un poco nuevo, un poco mejor, un poco más tarde que es necesario. Digo de entrada, Brooks Stevens también era un diseñador por su propia cuenta y hacía productos que justo vendían esta idea de la modernidad y de cómo las cosas tenían que ser diferente a lo que ya teníamos antes y que se tenían que diseñar para hacer auto reemplazables. Pero de nuevo él se tomó el tiempo de ir a decirle a la gente no es que a ver, si vamos a hacer las cosas, háganlas para que duren poco. Y entonces en este mercado capitalista donde tienes gente evangelizando el diseño por medio de sistemas que van a hacer que las cosas fallen en poquito tiempo, pues lo que tienes es una literal sobreproducción de cosas que de cierto modo comienzan a encontrar sus caminos al mercado por donde le llega la gente por caminos diferentes según cuánto dinero tenga para comprar. A ver, no explico si tú eres una empresa que está vendiendo cosas que literal están hechas para que nunca se acaben. Si llega tu vecino y comienza a vender algo que dice que se va a dañar en dos años, entonces obviamente tú supuestamente tienes una ventaja. El tema es que, por ejemplo, en el mercado de la ropa, el que te vendieran trajes que estaban hechos para que literal te entierren en ellos. Técnica de marketing real. Se supone que los astres europeos te vendían cosas que ibas a comprar una vez y ya, pues por mera presión del mercado por tus vecinos que están haciendo cosas nuevas solo porque si entonces comienzan a presentar tus productos como viejos. Me van a poder enterrar en este traje porque está hecho para que dure, pero me voy a ver como mi abuelo y yo no. Yo soy una persona joven que tiene muchas ideas y energía literal. Lo que empujó a las empresas que hacían productos para siempre fue presión de mercado por la mera psicología de que lo nuevo representa algo lleno de energía que estaba como atado, como esta mentalidad del vamos a cambiar lo que ya está establecido. Es que el tema es que el discurso de Brook Steven era que no solo se iba a encargar de hacer que las cosas fueran funcionales por menos tiempo, sino que a la par también se iba a encargar de hacer que las cosas se vieran cada vez más nuevas. Entonces ahora tienes tus diseñadores de productos que están pensando en cómo se vería el futuro del producto que tienes en tu mano y después están sentando para ver cómo se los vendemos a otras personas para que sientan que cuando compran esto realmente están invirtiendo en el futuro en vez de comprar el traje que te va a durar toda la vida, que es invertir en tu pasado. Sobre todo si tú estás en Estados Unidos de los 50, super cool, recién salido de la guerra que quieres mostrarle al mundo que aquí es donde está todo lo nuevo. El tema es que es sumamente fácil sentirse estafades con el cómo los productos con obsolescencia programada nos obligan a comprar cosas. El Super Nintendo era una consola de videojuegos muy divertida que podríamos jugar hoy en día, pero se ve, se siente y es vieja al lado de cualquier cosa de hoy. O sea, mi celular puede correr juegos de Super Nintendo mejor que mi Super Nintendo. O sea, de cierto modo, lo malvado de la obsolescencia programada capaz y lo podemos poner en contrapeso con el cómo gracias a la obsolescencia programada tenemos una cantidad de productos que realmente no tendríamos si las cosas se siguen haciendo porque necesitamos que se hagan o porque en últimas necesitamos reemplazar lo que ya tenemos que dejar de funcionar porque también las cosas en últimas tienen cierta fecha de caducidad, sin importar qué tan hechos para siempre sean. Digo, hay cabales de gente que se sentaron a planear el cómo hacemos que los productos, la neta, neta, los tenemos que reemplazar solamente porque queremos defender nuestra industria. Cuando se lanzaron los primeros refrigeradores, se hicieron como estos grupos de organización en contra de la tecnología, los refrigeradores por parte de los transportistas de hielo. Pero otro lado, la obsolescencia tiene una buena aplicación porque hay casos de obsolescencia funciona donde literal desarrollas un producto, todo lo sacas al mercado y después descubres que lo puedes mejorar. La neta si se puede mejorar, ya que lo puse en la casa de mis clientes, me di cuenta que está bien pendejo y entonces voy a volverlo a hacer y entonces toma el nuevo que está masculino. Evidentemente el mal uso de la obsolescencia es cuando es por fin es superfluo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con esto de la obsolescencia es el cómo también existen formas de obsolescencia que ayudan a que la gente tenga más acceso a dispositivos y productos que lo que se haría si los productos estuvieron hechos para que nunca se acaben, porque técnicamente si tú desarrollas un producto para que nunca se acabe, pues tienes que usar materiales caros y tienes que además usar técnicas que en últimas son difíciles de mantener. Si quieres hacer cosas muy en masa, mientras que si tú tomas una cantidad de productos que ya sacaste al mercado y luego reemplazaste con la versión más cool y más nueva y que huele mejor y se ve mejor, pues de cierto modo dejas en el mercado todos esos dispositivos que ya estaban de cierto modo funcionales y que tienen tanta vida extra que se les puede dar, aunque no sean lo nuevo. Y esos productos llegan vía el mercado de segunda mano o vía reventa del mismo fabricante a la gente que no tiene el dinero para comprar lo que es absolutamente nuevo. Gracias a esto es que mucha gente hoy en día tiene acceso a los teléfonos inteligentes, ni hablar de una cantidad de coches, vehículos y tecnología que no hubiera llegado a las manos de personas que la neta no tiene el dinero para comprar lo más nuevo de lo nuevo y pues que en últimas nunca se hubiera diseñado pensando en estas personas, porque cuando tú haces cosas que son hechas para que nunca se acaben, quieres también vendérselo a gente que de cierto modo tenga dinero siempre. Miren, no directamente porque haya cambiado el producto en sí, aunque hay algunos componentes que igual y si podría argumentar que tienen que ver con esto, el diseño iterativo, pero en día todo el mundo puede al supermercado y comprar piñas para tener en su casa, en el refrigerador piñas o ananas y bien en Argentina. Créanlo, no había una época donde literal eran tan difíciles de conseguir y eran tan exóticas que de hecho se rentaban piñas para que tú pusieras en tu mesa de centro cuando hicieras eventos súper requete mega especiales, porque la neta, neta, habían tantas piñas por ciudad. El tema es que hoy en día que tenemos ese sistema de producción que de cierto modo, las tecnologías del consumo y del transporte y la fabricación y demás sean tan 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 simplificadas y tan masificadas, pues se presta para que tengamos tantas cosas que antes simplemente no teníamos. O sea, lo importante a notar acá es que la obsolescencia programada tiene como reto reemplazar el mejor producto que ya haya hecho la empresa por uno que sea aún mejor, con un pequeño pacto entre humanos de siempre querer hacer algo mejor que lo que teníamos antes. Y yo sé que evidentemente si comparamos algunas mejoras de año con año de sobre todo de muchos dispositivos de tecnología, vamos a toparnos con cosas que dicen. Obviamente no. El otro lado mi favorito es cuando hacen este evidente diseño, que es como hasta la versión súper cool, pero luego te venden una intermedia y entonces sabes que en dos años vas a tener la versión cool y no sabes si comprar la intermedia porque la versión súper cool vendrá y ya la ves y ahí está. Y te veo MacBook Pro de 16 pulgadas porque yo sé que viene uno de 17 otra vez. Yo sé que viene uno de 17 otra. Bueno, quisiera, sería chido porque tenía 17 antes y soy fan. Justo lo importante tener en cuenta es que la obsolescencia programada no es enteramente malvada, es solamente que es algo hecho literal a diseño de pocas personas y se sabe bien quién y cuándo y dónde y el cómo nuestros abuelos les tocó ver cómo los productos antes eran hechos para que fueran súper duraderos y de repente les comenzaron a decir no, esto en un año ya se acaba, abuelo, lo siento. Para mí es sumamente normal pensar que cualquier dispositivo gadget que yo compré va a tener máximo cinco años de uso, que de paso tengan en cuenta que eso también sucede con las patentes, que son básicamente esos acuerdos legales para que la gente no pueda copiar el uso de algunos productos en alguna situación marcada o específica para que solamente una persona pueda manufacturar un producto. Entonces de cierto modo mantenga el monopolio del desarrollo de ese producto en particular, pero al monopolizar el desarrollo de ese producto, entonces también puede controlar exactamente cuánta vida va a tener de las patentes están inherentemente atadas al cuán nuevo puede ser cada producto cada vez. Lo que quiere decir es que las patentes son de cierto modo otra aplicación indirecta de la obsolescencia programada, solamente que en este caso se culpa al gobierno. Pero técnicamente esto se hace porque quieres defender el que la gente haga inversiones masivas en el desarrollo de unos productos para luego poderlo vender por un buen tiempo sin que alguien lo copie y entonces esos precios de productos se vayan a piso y entonces ya no recuperen el dinero que supuestamente invirtieron para desarrollar en el inicio. Aunque sabemos muy bien que hay gente que abusa sus patentes, los veo industria farmacéutica y Disney. La obsolescencia programada por muy bonita o fea que pueda ser según cuán capitalista sea su corazón y cómo se sientan con todo esto, creo que nos dejan con un corolario que hay que observar y definitivamente tenemos que observar. Y es que si bien crea un sistema de industria que nos mantiene reinventándonos cada nada y a la vez acelera esta economía del crecimiento en la que vivimos, que pide que cada vez hagamos más para más personas, porque igual hay más personas y entonces tenemos que dar más oferta y entonces aprender a hacer más con menos estas cosas. Pues desafortunadamente se topa con esta gran constante de la economía global y es que los recursos son de todos modos finitos. Entonces, si tú desarrollas los productos para que duren tanto tiempo y luego los tires y los reemplazas con uno nuevo, llegará algún momento donde ese producto literal se va a tirar a algún lugar. A nadie le debería sorprender que entonces ahora tenemos nuestros océanos llenos de plástico, tenemos una cantidad basura, una cantidad de hoyos que acabamos en la tierra, con los cuales no sabemos qué hacer, que con ellos ni para dónde mandarlos. Y pues que además creamos un sistema que es altamente insostenible, porque si es verdad que cada vez hay más seres humanos en el planeta y así va a ser por un buen rato, pero luego no podemos mantener los mismos niveles de consumo de cada quien. Si los productos nos obligan, sobre todo a tener esos niveles de consumo en algún momento, debe de aparecer alguna forma de regulación o algún incentivo. Ojalá para que las empresas dejen de ser tan voraces con el cómo se comen sus propios productos y diseños una vez sobre la otra para darnos cosas nuevas. Pero desafortunadamente eso todavía no se da. No quiero decir que sin la obsolescencia programada no tendríamos tanta basura en el planeta, pero sí es evidente que por la obsolescencia programada, la cantidad de basura que generamos se ha acelerado de modos insostenibles, que la neta es una lástima porque también solo tenemos un planeta. Entonces a mí a veces cada que escucho a alguien de otra generación hablar de cómo los productos antes eran hechos para durar más, pues me quedo en la neta, neta bien con la duda de cómo sería vivir en un mundo así todavía. Como que si no hay este incentivo de que las computadoras tienen que ser cada más rápido porque tienen que ser cada más rápida. Entonces será que hubiéramos desarrollado computadoras del total? Me explico como que no tenemos tantas necesidades para la cantidad de cosas que consumimos hoy y entonces si lo piensan es filosóficamente raro, pero también somos una especie muy divertida e inventiva y se nos ocurren cosas raras como esta. En fin, qué piensan ustedes de la obsolescencia programada? Este video seguramente va a tener caducidad de unos ciertos meses hasta que no sirva para nada y tenga que hacer otro que reemplaza la información. Mentiras, mentiras, mentiras. Ya saben cómo es. Déjenme aquí abajo en los comentarios de lo que sea que les opine. Compartan este video que literal los hago cortitos para que ustedes se lo puedan enviar a sus primos, tíos, abuelas o ex novios, ex novias y que no tengan que estar buscando en los rojas largos. ¿Cuándo fue que Ofelia dijo esto? Y entonces ahora no se lo pueden compartir a nadie más. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube. Hace cosas muy bonitas. Gracias a Ale y de resto, pues ya saben, denle like, campanita, compartir, hagan uso de todas las herramientas de YouTube para que este video se vea más y esas cosas y algoritmos lo recomienden. Yo soy Ofelia Pasar a la explicatriz. Los quiero mucho.